Bueno, hoy termina lo que es el segundo año del curso, del cursado de lo que es directores técnicos de fútbol y de volei, una carrera que se realiza en Santa Fe dependiendo del Ministerio de Educación, del Centro 7800, una extensión áulica aquí a San Carlos, donde pudimos contar con una gran cantidad de chicos que vinieron a hacer el curso. Y bueno, hoy finaliza lo que es el segundo año y hoy terminamos con una entrega de diplomas. Y bueno, la alegría de haber recibido una gran cantidad de chicos y que notar que en la zona hay una gran necesidad de capacitación. Y eso por ahí, como docentes del centro, por ahí nos pone muy contentos. ¿Esto surge como una necesidad de la zona? Sí, en realidad, después de unas reuniones con la gente de aquí de Argentina de San Carlos, surgió, bueno, junto con Julio, que es un poco el coordinador del centro, aquí en San Carlos. Bueno, él había realizado el curso de entrenador en Santa Fe. Y bueno, había muchos pedidos y por ahí como se dificulta un poco poder viajar a Santa Fe y hacer el curso, bueno, se trató de hacer aquí, que nosotros podamos venir aquí con todo el plantel de profesores y se puedan dictar los cursos aquí. Esta certificación que hoy se entrega, ¿para qué habilita? Es un certificado oficial que da el Ministerio de Educación para lo que son los cursados, que da muy buen puntaje para lo que son las carreras docentes, es como un postítulo docente y es el curso de director técnico nacional de fútbol. Es un título reconocido por el Ministerio de la Provincia y obviamente del Ministerio de la Nación. Por lo tanto, es un título de mucho valor y que tiene mucha importancia para los que realmente se quieren iniciar en el deporte. De todos modos, nosotros además de darles la importancia que tiene el título, tenemos muy en cuenta lo que es la calidad de la capacitación y es lo que por ahí nos tiene conforme, que los chicos reciban una buena capacitación y yo siempre digo que los cursos tienen validez o sirven realmente por lo que uno recibe, no por venir a buscar un papelito. ¿Cuántas personas participaron aquí en San Cabo? Inicieron el título más o menos 75 personas entre lo que era volei y fútbol. Obviamente el segundo año, por razones naturales, algunos chicos no pueden continuar, otros van a tomarlo en algún otro momento, van a terminar el segundo año. Así que estamos más o menos entre 45 y 50 los que se están recibiendo. ¿Se tiene pensado darle continuidad a este tipo de capacitaciones, a lo mejor incorporando alguna otra terminalidad? Sí, la idea para este año es realizar cursos un poco más cortos, es decir, no carreras como en este caso de dos años, sino cursos más específicos y más cortos. Sí, no vamos a trasladar a la localidad de Galvez el año próximo, pero sí hacer la carrera de dos años en Galvez y continuar en la zona quizá con, te repito, con cursos más cortos y más específicos. ¿Qué evaluaciones hacen ustedes de esta propuesta del 2014? Realmente muy contentos, muy contentos porque acompañó a la gente siempre, digo, los cursos, la calidad del curso la da la gente que asiste y el hecho de que haya venido tanta gente y que no haya caído tanto la matrícula y que los chicos hoy estén presentes aquí recibiendo sus certificados nos deja realmente muy conformes porque desde la creación del centro en Santa Fe desde la década del 90 que tenemos más de mil egresados en lo que es fútbol y esta es una experiencia, a pesar que tenemos aulas en otros lugares como en Paiva, como en Rincón, como en Recreo, en comunas cercanas a Santa Fe, realmente está muy conforme con San Carlos porque, primero porque no han recibido muy bien, porque esta es una gran institución y porque la calidad del alumnado realmente ha sido muy buena.